En Brasil han dejado millonarias ganancias para los comerciantes del país. Según FENAL, COSI para el partido con Uruguay, las ventas en Medellín y Antioquia superaron los 30 mil millones. Las de hoy pueden aumentar en 5 millones adicionales. Cada gol en las canchas brasileñas refuerza las emociones de los colombianos y la economía del país. Cada encuentro ganado es un partido que también gana la economía nacional y regional. El incremento es del doble, en otros es del 50-60%. Hay que destacar el otro fenómeno, que es la venta de televisores. Ha seguido la gente prácticamente mercando televisores. Las camisetas las sudan los jugadores en Brasil, pero también los comerciantes en Colombia. Se rompe la red de la economía con los goles allá y las ventas de todo tipo acá. Sorprende que prácticamente inventarios de los llamados televisores de alta gama, tecnología de punta, como los de pantalla curva, que valen entre 15 y 17 millones, están prácticamente agotados. Y cada gol automáticamente romperá récords allá y acá. El pasado sábado superamos los 30 mil millones, que era una meta bastante exigente. Ánimo muchachos, hoy juegan lo suyo allá, que con su sola participación están ganando aquí.